Después de haber manifestado Dios a Moisés su buena voluntad, en orden a reconciliarse con Israel, ahora le da pruebas de ello y procede a confirmar su pacto y establecer su comunión con ellos. Jehová mandó a Moisés que labrara dos tablas nuevas sobre las cuales se escribieran las palabras que estaban en las primeras. Al pedir esas tablas, el Señor estaba indicando que había perdonado a Israel. Ahora le tocaba al pueblo su respuesta en la renovación del pacto. Jehová es fiel a su nombre, a su naturaleza. En los versículos 6 y 7 se hace un resumen de su ser compasivo, clemente, paciente, confiable, misericordioso y justo. Aquí se trata no de definirlo teológicamente, sino de poner en relieve su actuación en favor de Israel. Jehová es compasivo, dice el versículo 6. Esta palabra viene de una raíz que significa la matriz y simboliza el amor de una madre por una criatura por nacer. Dios es compasivo para con Israel con una compasión muy duradera. Jehová es clemente, también dice la raíz de la palabra significa mirar con favor, ser bondadoso, tener misericordia, compadecerse. El verbo refleja la bondad, la misericordia de un superior como un rey para una persona realmente necesitada. El texto también dice, en el versículo 6, que Jehová es lento para la ira. El Señor es paciente para con los seres humanos. Es una maravilla la paciencia que demuestra Dios hacia nosotros que somos pecadores. El amor divino sigue tocando, llamando al pródigo para que se arrepienta. Jehová es grande en misericordia, geset, y verdad, emet. Geset es el amor constante, inmutable de Dios que forma la base para el pacto. Es su favor inmerecido, su gracia que se ofrece al hombre. Es su amor leal, es su fidelidad en el pacto. La palabra emet significa firmeza, fidelidad, verdad. Es algo firme. Jehová perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, dice el versículo 7. El verbo perdonar significa levantar, llevar, tomar. El Señor toma la culpa, la lleva fuera de uno mismo. Aleja el pecado, quita la alineación, el alejamiento producido por el pecado. Restablece el derecho de la comunión. El versículo 7 dice, Jehová es justo. A pesar de la misericordia tan grande del Señor, de ninguna manera dará por inocente al culpado. La sociedad pagará por la maldad de los padres sobre la tercera y sobre la cuarta generación, dice el versículo. El amor de Dios no es un amor sentimental, sino un amor justo. Sin embargo, no es la justicia humana, no es una justicia legalista donde se paga un kilo por un kilo, un diente por un diente, un ojo por un ojo. No. La justicia de Dios es una justicia cuya misericordia y gracia superan la retribución. Donde el pecado abunda, dice la palabra de Dios, la gracia sobrepasa. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios porque es misericordioso, amoroso, justo y paciente. Agradece a Dios ahora en este momento y que el Señor te bendiga.